Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Continuamos nuestro programa Campo Directo desde Agroactiva Y hoy en nuestro espacio forrajero vamos a hacer una evaluación Del mercado forrajero, estamos con el ingeniero Pablo Catani En este preciso momento en el stand de la Cámara Argentina De contratistas forrajero, siempre nos recibe muy bien Pablo aquí La casa del contratista Bueno, si vamos a hablar de forraje hay que estar acá Porque si hay una Cámara profesional en la Argentina Creo que es, no es fanatismo Pero es la Cámara de los contratistas forrajero Interesante actividad la que realizan en estas exposiciones Tanto en Espo Agro como en Agroactiva Reciben socialmente a todos los socios Y comparten experiencia Realmente una muy buena iniciativa Además de compartir experiencia Iván Yo te digo el tema de tener un espacio para análisis Es un espacio de discusión, es un espacio de enriquecimiento absoluto Sí, seguro que sí Bueno, muy bien Pablo Hoy vamos a tratar la evolución del mercado forrajero Vamos a arrancar con la maquinaria agrícola Con la parte de denificación Contanos, ¿qué has visto y qué han estudiado hasta el momento? Mira Iván, vos sabés que estamos trabajando también Dentro del espacio forrajero con Federico Sánchez Estamos tratando de hacer la estadística de maquinaria de forraje Y la verdad que es bien, 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 bien interesante Uno de los datos, por ejemplo, es que Nosotros en la República Argentina Hoy se está comercializando 589 Se comercializaron en el ejercicio pasado 589 roto-enfardadoras Eso marca una tendencia de crecimiento Y es la mayor venta en los últimos 10 años Y hay un dato particular Es la primera vez que una máquina Que no sea una hélice Que no sea una cegadora sin acondicionador Que una hélice Es la primera vez que las roto-enfardadoras superan en ventas Pero hay dinamismo El 75% de esas máquinas son de origen nacional Probablemente hubiese sido mayor volumen de ventas Si las importaciones hubiesen estado resentidas Y por otra parte Es la primera o una de las primeras veces Que se quiebra Porque estamos teniendo casi un 60% De máquinas angostas Y pasamos a un 40% De máquinas de 1 metro 20 de ancho Por otro lado creció el mercado de cegadoras Cegadoras con sistemas de corte mucho más prolijo De plato, con cuchillas cortas Se vendieron casi 290 máquinas 189, 190 máquinas de estas Son cortadoras acondicionadoras Y quizás lo más importante de esto Es que creció en gran medida El ancho de corte Porque antes estábamos vendiendo más Se estaban vendiendo más máquinas De 3 metros, 3 metros 50 Y ya estamos pasando a vender máquinas De 4 metros y 4 metros 50 también Eso quiere decir que Empieza a crecer La capacidad de cosecha de forraje Y dos puntos a tener en cuenta Uno Se vendieron casi 20 máquinas de corte triple Con tractores de 250 HP Y 3 cegadoras montadas al mismo tractores Y decae en este caso La venta de maquinaria De cegadoras autopropulsadas Tiene que ver con la eficiencia Tiene que ver también con el resentimiento Lo que es la importación Lo que hablábamos recién 20 rastrillos giroscópicos Ya tenemos el mercado agrupadores de hilera De origen nacional Lo cual es maravilloso Y si lo que se empieza a ver Un poco el estancamiento De la venta de mega enfadadoras El mercado argentino Tiene 230, 250 m enfadadoras En esta campaña se vendieron 14 Una menos que la campaña pasada Pero eso no hace sentido Sino que hoy estamos trabajando Sobre un sistema de recambio De este tipo de máquinas Hablemos de picado Mira, el picado Se mantuvo prácticamente constante Pero si va creciendo Poco a poco La superficie de picado Aunque no de picadoras Pero tenemos que tener en cuenta Una cosa Si bien no crece El número de picadoras Crece en gran medida Lo que es la capacidad de trabajo O sea que viene traccionando El forraje a la ganadería O más que traccionando Viene acompañando La tracción de la ganadería Y estamos incrementando El número de máquinas Y en capacidad de trabajo Tenemos que tener en cuenta Un punto también aquí La superficie de picado Sube un poquito Y la superficie de alfalfa Creció casi En 600.000 hectáreas Estamos pasando De 3.200.000 A 3.600.000 Y también las organizaciones Que cosechan alfalfa Vienen apareciendo En nuestro país Pablo, en este sentido Es una fotografía De lo que sucedió En los últimos meses En la Argentina ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la tendencia Para los próximos meses? ¿Para lo que resta del año? ¿Y para la próxima campaña? Mira, en esta exposición Nosotros estamos viendo Una profesionalización De las fábricas locales De partes Estamos viendo Si lo podemos decir De alguna manera Sintonía fina Estamos ocupándonos De los detalles El crecimiento exponencial Se realizó El mercado se profesionalizó Estamos aumentando En tecnología Estamos aumentando En mediciones finas Como por ejemplo Porcentaje de humedad Medición de tamaño De partícula Estamos creciendo En organización Sabés muy bien Que se acaba De formar El clúster de alfalfa En la República Argentina La alfalfa rompió Paradigmas Hoy tenés en Formosa Tenés producción de megafardo En Santiago del Estero Tenés maíces Que responden A bajos regímenes De lluvia Con alta producción De grano Entonces Estamos mejorando No en cantidad Sino que estamos Mejorando muchísimo En calidad De forraje Y de herramientas Para generar Forraje de calidad Eso va a darle Un salto Cuantitativo A la ganadería Y creo que es un proceso De ir de vuelta Una vez que vuelva A impulsar la ganadería Volveremos a un crecimiento De volumen De maquinaria De forraje Blade Repuestos para picadoras De forrajes Importador exclusivo En Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas Autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad En cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible ¡Suscríbete al canal!